Y esto ya no da más de sí. Lo he intentado, digamos, reparar o salir del paso con cinta americana, pero tal como está no sirve porque al final del rozamiento se acaba despegando. Tengo que quitarle la cinta americana que lleva, intentar pegarlo con pegamento y después volver a ponerle cinta americana. La única solución va a ser salir del paso con cinta americana y la posibilidad de encontrar a alguien que lo cose, pero coser, no sé, aquí son muy manitas, pero el problema es que hay muy poco espacio. Más que coser, igual tendrían que probar con un cuero nuevo o lo que haya. ¿Os imagináis ponerle lana de cordero mongol? ¿Sabes? O astracán. El astracán se fabrica o se produce, sobre todo en Uzbekistán, con una oveja muy particular de Asia Central. Y todos hemos visto los gorros de astracán que llevan algunos de los trotas de las pelis, pero lo que quizás no sabéis es que para sacar esa lana tan fina, el procedimiento es absolutamente despiadado. Para conseguir la lana de astracán, de los gorros caros, hay que destripar a las hembras embarazadas y la lana de astracán sale de los fetos. Ya no te hace tanta gracia comprar un gorro de astracán. Casi, casi ha pegado. Solo con el pegamento no estoy consiguiendo que cierre, pero si le pongo cinta americana, quiero seguir la costura para que no se siga abriendo. Y, hombre, el país no es que sea muy caro, pero vamos, tirado tampoco está. Sobre todo lo sueldo para los sueldos de los kazajos tiene que ser carísimo, porque aquí el sueldo medio tiene que ser 400 euros al mes, una cosa así. Y la comida es barata, pero el resto de cosas, la gasolina también es barata, pero vamos, los cochazos que se ven, algunos hechos una braga, como son los antiguos coches de la URSS y luego de repente cochazos de superlujo, máximo lujo. Ah, está dando pasta. Esto es lo bueno. ¡Gracias! 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 Vale, he encontrado una llave, una caja de herramientas que me puede servir para ir apretando el manillar. Bueno, prácticamente aquí yo creo que podría desmontar casi la moto. ¡Gracias! 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 ¿Estas son jarasho? ¡Ja! ¡Esto es bueno, no? ¡Esto es bueno! ¡Y esto también es jarasho! ¡Fruta! ¡Fruta fresca, macho! Porque hace tiempo que no veo por la carretera, no he podido parar a comer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Genial es! que está preparada con la calle con mett eingel? ¡Aque, una calle paraistar que pudimáranoON! La calle ichore. Cortamos para reducir el viento, ponemos un tornillo aquí detrás, así el agua, no me da. Hay que desconectar la batería porque cuando se suelda o se hacen estas operaciones con cosas eléctricas cerca, pueden fastidiarla. Menos mal que esta moto tiene la batería muy accesible. Levantas el sillín y ¡pum!, ya tienes ahí la batería. En fin... Para fina y circo, para fina y circo, para fina y circo. Para fina y circo, para fina y circo, para fina y circo. En coro, lo, acondilé. Para fina y circo, para fina y circo. Desde en coro, lo, acondilé. Y acondilé jimlicaco, y bajal, en hare間 y piril Rotorio. Y acondilé mía, co course, en coro, duro brine Grossgera. En coro, le a해요, 환al. Ganar la batería y circo, para fina y circo, para fina y circo, en coro, lo acondilé. No, 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 no. Dentro de la larga lista de lugares abandonados, raros, exóticos, misteriosos que hemos ido visitando, este sin duda ocupa un lugar especial. Aquí vivían 10.000 personas. Es Chagán, Kazajstán, a unos 85 kilómetros de Semei, Semi-Paratinisk. Aquí vivían las personas que se encargaban de transportar las bombas atómicas que se hacían detonar en el poligón. Esta es la antigua base aérea de Chagán. Aquí aterrizaban los bombarderos soviéticos, cargaban las bombas atómicas y las arrojaban en el poligón para causar la mayor devastación y que los científicos pudieran probar la efectividad de esos artefactos de matar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!